La soledad La soledad La soledad En tu vientre de mujer He sembrado una semilla Puesto siendo un labrador Y tendido a tu costado Vigilante y protector Cuidando que el capucho sea la flor Ocho lunas al pasar Has crecido en tu cintura Y tu cuerpo guardará Su frágil Envolcura La simiente del amor El regalo Más preciado que hace Dios Con desvelo de paciente labrador De la lluvia y de los vientos cuidaré Cuando llegue el día aquel En que nazca el nuevo ser Mis palomas al cielo soltaré Niña Chay Dijiste que me querías Niña Chay ¿Por qué me mentías? Niña Chay Dijiste que volverías Niña Chay Que me mentías Dijiste que volverías Era mi vida Si tu amor Me pertenecía Niña Chay ¿Por qué me mentías? Sabes cuánto te quiero Niña Chay Cuánto te amo Niña Chay Tú sabes que soy tu dueño, niña chai, vuelve Cuando te veo pasar, mi alma suspira por ti Yo me siento morir Cuando pienso que una vez un labio saca y cien Hoy en mis brazos te amé Pero es imposible insistir Hoy en mis brazos te esperan Hoy en mis brazos te esperan Hay amor prohibido Ahora y amor son míos Tengo miedo a no olvidarte Tengo miedo a enamorarme No puedo vivir así Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Con brocamisa, pantalón, vaquero Y una canción donde irá Donde irá Se destruyó Y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su herero Y navegar Y navegar Y navegar Y se marchó Y a su barco lo llamó Libertad Y en sus sueños dibujó David lo Dibungó Y en sus sueños dibujó 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 Hoy un amigo me contó Que quizá ves que te encontró Y le preguntabas por mí Busca saber si te distrañé Si te lo entiendo y no te olvidé Después que nos separamos, cuando me alegra que no pienso en seguir, eso de mí sé que es dentro de ti. Algo de mí, algo de mí, algo de mí quedó en tu corazón, algo de mí, algo de mí quedó en tu corazón, que mueres por mí. Cuando te veo mi amor, se me paraliza el corazón, y en mi mirada un poquito me enloquece. Cuando te beso mi amor, me siento como una electricidad, porque recuerdo en mi mirada, hasta llenar el corazón. Estoy enamorado de ti, quiero creyerte todo mi corazón, porque te amo con la furipación. Yo no quiero perderte otra mejor, porque te amo, porque te amo estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz, como nunca más visto en otra mujer me siento contigo. Porque te amo estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz, como nunca más visto en mi corazón. Juan Péronabí cuando me siento feliz, como nunca voy boulecer con tu corazón. Algo de mí, algo de mí, algo deう. Juan Péronabí ¡Gracias! Gracias por ver el video.